Hola a todos, este es un recordatorio de que el 29 de agosto a las 12 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, cierra nuestro concurso. Aquí tienen la descripción, pues si aún no ha mandado su video, está a tiempo. Les recuerdo que en esta ocasión entregaremos 5 premios. Cada uno de los ganadores recibirá en efectivo 25 dólares que serán enviados a la ciudad o el país donde usted vive por Western Union, alguna aplicación que tengan en el celular o como usted lo desee. Y como habíamos anunciado, los premios de este primer concurso se entregarán el 5 de septiembre aquí en el canal. Si no pudo participar en esta ocasión o no fue premiado, no se preocupe. Después del 5 de septiembre, abriremos una nueva convocatoria con la misma idea que nos envíen sus videos acerca de las costumbres, tradiciones, cultura de la zona donde usted vive o ha visitado. En esta segunda ocasión, la rifa o giveaway será de 50 dólares y entregaremos 3 premios. Así que no se desanime si en esta ocasión no ha podido participar. De antemano les quiero agradecer a todos de corazón los videos que nos han llegado. Son extremadamente hermosos, son tiernos, son dulces y de todo corazón, de todo corazón personalmente les digo que me han conmovido. Muchísimas gracias por la participación de ustedes, de verdad que sí. Y para participar, bien sencillo, solamente tres requisitos. Enviar un video máximo de dos minutos, estar suscrito al canal y comentar. Así que los espero, recuerden, tienen hasta el 29 de agosto a las 12 de la noche, hora del este, de los Estados Unidos, para enviar su material. Y siempre a mi correo electrónico. Y aquí, en la descripción, tienen todos los detalles. Nos vemos.